Buen día, soy el Ingeniero Lazo, ya vamos a, estamos ya sobre nuestra muestra 4, este, el color que vamos a utilizar para esta es nuestro color caramelo, en estos pomitos que hemos utilizado, vamos a comenzar a aplicarlo, ya vieron previamente como realizamos todo el proceso de colado, cuando ustedes saben un piso, es un proceso de colado normal, lo único que vamos a agregar, va a ser, agregar nuestro color endurecedor, posteriormente nuestro desmoldante, estampar, cortar, calafatear de preferencia y sellar, pero bueno, eso lo veremos ya en una obra integral, por lo pronto les vamos a mostrar los colores, es la intención de este mostrario, y bueno, los dejo con la aplicación de nuestro color endurecedor. Muy bien, ya dejamos que se oreara nuestra piedra, nuestra muestra, miren, este es el color caramelo, presión aplicado, a lo mejor en el título del video ya vieron que molde vamos a estampar, o en la miniatura, pero se los muestro, en nuestro molde Adoption Winson, en material profesional, este molde solo lo tenemos en material profesional, como muchos otros, debido a la forma, ya que se debe, debe embonarse, Entonces, vamos a proceder a realizar el estampado, ahí tenemos nuestra cubeta de desmoldante, marca Sharp, para el color caramelo, le recomiendo utilizar el desmoldante gris, que le da un muy muy buen contraste a las vetas, Hay colores, que se les recomienda, cierto tipo de desmoldante, y a otros, otro tipo, para que se vea el efecto de la piedra, mucho más natural. Bueno, en lo que estampamos, en lo que preparamos nuestro molde, y colocamos desmoldante, les voy a mostrar, aquí tenemos ya nuestro muro, zarpeado, es el muro que les he estado mostrando, Posteriormente lo vamos a pulir, y lo vamos a oxidar, vamos a hacer ahí un diseño padre, para que estén pendientes. Bueno, los dejo con el proceso de estampado, ya saben, sigue, colocación de desmoldante, y estampado. Continuamos. Bien, ya tenemos esta piedra estampada, con nuestro modelo Agokín Winsor, bueno, la vamos a dejar que seque dos días, y el día lunes, hoy es día viernes, 14 de diciembre, este, el 2018, el día lunes, les vamos a mostrar, como queda ya lavada, y el día martes, el proceso de sellado. Miren, ya tenemos nuestra muestra seca, ya la dejamos dos días reposando, como ya saben, este es nuestro molde Agokín Winsor, con el color caramelo, vamos a proceder a lavarla, para que vean, el color, que es el que está abajo del desmoldante. Entonces, les recomiendo que antes de que laven sus pisos, hay que dar una barrida previa, porque el desmoldante es un componente acuafóbico, y si no lo barren antes, se pueden complicar un poco. Bueno, vamos a dejarles con el proceso, para que puedan ver, ver este color. Continuamos. Les recuerdo, esta es nuestra muestra número 4. ¿Qué tal amigos? Soy el ingeniero Lazo, otra vez. Miren, ya tenemos nuestra tercer muestra seca, ya la lavamos, incluso ya la movimos a esta locación, donde es donde la vamos a colocar, al lado de las demás muestras. Es nuestra muestra color caramelo, con el molde Agokín Winsor. Vamos a proceder a sellarla, la vamos a sellar con sellador acrílico, 35% sólido. Miren, ya acabamos de sellar la piedra. Ahorita está aún húmeda, le vamos a dar unas 3 o 4 horas de secado, y luego la vamos a colocar, y les vamos a enseñar el resultado final. Miren, ya pasaron unas 4 horas, desde que aplicamos nuestro sellador acrílico base solvente, tenemos totalmente ya terminada nuestra piedra número 4. Les recuerdo, es con nuestro color caramelo, molde Agokín Winsor, desmoldante gris, y sellador acrílico base solvente. Los invito a que nos estén siguiendo, vamos a seguir subiendo muestras. Les enseño, estas van las 4 primeras, ya tenemos otras 2. Vamos a estar subiendo diario, no vamos a parar. Ya saben, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde pronto estaremos dando muchas sorpresas. Pues me despido, y ya saben cualquier cosa, estamos en contacto, les dejo todos mis datos, hasta luego.